y educarse ambientalmente, no sacar los residuos en horario inoportuno. El área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo notificó y multó a un hotel ubicado en la localidad por sacar sus residuos fuera del horario establecido en el que pasa el camión recolector de basura. Shirley Amaringo Grandes, jefe de la División de Limpieza Pública, Parques y Jardines, dijo que un grupo de personas que ya están identificadas tienen la mala costumbre de colocar sus desperdicios en la vía pública cuando el camión recolector ya pasó o cuando no está dentro de la programación recoger la basura de las calles. La funcionaria señaló que el área correspondiente tiene una ruta establecida que se cumple todos los días. Efectivamente, la verdad es que tenemos ya bastante población identificada que tienen diferentes culturas, costumbres de ir sacando los residuos sólidos generados en su vivienda, en su empresa, en la institución en que trabajan de manera desordenada y en forma de diario. Damos a conocer que la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo tiene un plan de rutas con una frecuencia de dos veces a la semana, que también está publicada en el Facebook y también lo podemos encontrar en cualquier parte de la Municipalidad Distrital solicitando esta información que está al público en general. Si la empresa notificada constantemente incumplía la ordenanza municipal que determina el orden por lo que fue sancionada como una multa del 30% de una UIT equivalente a 1.485 nuevos solos. Efectivamente, la verdad es que hace mucho tiempo ya que vienen generando los residuos, como lo vemos recalcando, esta empresa es un hotel conocido como ERD de Brito, la cual ha estado sacando los residuos de manera diaria de acuerdo a su generación. Cabe recalcar que en Girón, Perú, nosotros estamos realizando el servicio de la recolección de residuos de los días, lunes y viernes, ya que es parte céntrica de la municipalidad del Distrito de la Banda de Chilcayo, la misma que fue efectuada con el área de fiscalización con una multa del 30% de una UIT. Esto equivale a 1.485 soles por arrojar residuos o desperdicios en horarios inoportunos que prendamos el servicio de recolección. ¿Qué puede decir en venda a la población que desconoce de estos tipos de accionarios? ¿Cuál sería el llamado ante ello y la sanción que se les va a caer, de repente por generar puntos críticos en horarios no estipulados? Hacemos un llamado a toda la población, pero también damos a conocer que la mayoría o el 90% de la población sabe realmente qué días pasa el servicio de recolección. Volvemos a recalcar que el servicio es de dos veces a la semana. Finalmente, instó a toda la población en general a tener conciencia y educación ambiental, evitar sacar sus residuos en horarios no establecidos que generan una mala imagen en la vía pública. Hacemos un llamado a la población a concientizarse y educarse ambientalmente, no sacar los residuos en horario inoportuno, aprender a escuchar cuando pasa el caro recolector y no generar acumulaciones o residuos. Estas mismas tienen consecuencias ante la salubridad de la población, generando focos infecciosos de todo tipo de enfermedades y generando también un desorden en el distrito, ya que los animales, roedores, vienen a abrir las bolsas y dejar un desorden total. El comunicado que se haría es que Fiscalización siempre va a poner mano dura, ¿no?, frente a estos tipos de actos, ya que La Banda Chilcay creo que es el único distrito que lo viene haciendo. Mediante la gestión liderada por nuestra alcalde, Arnita Gildebrandt, está poniendo mano dura y está priorizando el tema de los residuos sólidos, la cual se ve marcado en el área de fiscalización, que viene trabajando diariamente y oportunamente en el tema de los residuos. Gracias.